Para fortalecer la enseñanza de la lengua materna, una idea magnífica es trabajar con los más pequeños, pues desde temprana edad aprenden sonidos, y qué mejor que el dichazá para comunicarse. La idea es que conozcan de las tradiciones, de la comida, de la gastronomía, de los juegos que teníamos antes, en fin, tratar de recuperar lo que en su momento fue parte de nuestra identidad. Ocupados en conservar su lengua, en todos los preescolares de El Espinal está incluida como materia la enseñanza del zapoteco, dos veces por semana Humberto Villalobos acude a las aulas para transmitir a través de canciones, imágenes y juegos, la lengua de sus abuelos. Yo les dije, ¿cuál es mi estrategia? Porque no se trata únicamente de decirle a los niños o insistir a que los niños aprendan zapoteco. Es importante que los maestros, las maestras, también hablen zapoteco, les hablen en zapoteco. Y también es importante que en la casa también se les hable en zapoteco. Humberto Villalobos es un promotor de la lengua zapoteca en el Istmo de Tehuantepec y trabaja con los niños de 3 a 6 años para que no se olvide el dichazá. Enseña la pronunciación del zapoteco. Además interactúa con los pequeños que atentos van haciendo preguntas o comentarios conforme avanza la clase. Es una estrategia sencilla y dinámica la que Humberto utiliza. Primero comenzó con los vocablos del zapoteco y después muestra expresiones de la cultura general. Me pidieron traducir al zapoteco un discurso de despedida de un niño de un jardín. Les digo, pues adelante, si quieren, cantamos el día de la graduación. Entonces, en eso estamos. Voy a enseñarles inclusive a bailar los zones, a bailar el tanguyú, a bailar la petenera, la llorona. Filólogos que realizan trabajos de investigación con los abuelos zapotecas para recabar información sobre los sonidos y palabras destacan que además de Juchitán, los pueblos como San Blas Atempa, Santa María Shadani y Álvaro Obregón son los que han conservado más su lengua, pues sus niños y niñas lo hablan fluido. Inclusive, cantan y hacen rimas y chistes con el zapoteco, por lo que la Regiduría de Educación y Cultura de El Espinal no quiere dejar atrás a sus menores y además del sano desarrollo emocional y afectivo, impulsa estas clases. Ahorita que escuchen, no interesa la escritura, lo que interesa ahorita es que ellos se familiaricen con algunas palabras, con algunas frases. En Oaxaca, el patrimonio lingüístico de los pueblos indígenas incluye 16 lenguas maternas. En 13 concentran más del 70% de la población, entre las que se incluye la identidad y cultura, queda el zapoteco. No se puede hablar zapoteco literalmente, es muy metafórico el zapoteco, tenemos que buscar las palabras, las expresiones más bonitas para poder decir lo que queremos, ¿no? Muchísima gente cuando nos ve platicando en zapoteco se quedan maravillados de la forma como nos expresamos. El zapoteco, no es que seamos regionalistas, pero el zapoteco es una lengua muy hermosa. ¿Quiénes están aprendiendo el zapoteco? Lano, Lano, nosotros. Identidad y cultura, solo en el Istmo. Para Corta Mortaja Periódico Digital, Edith Ramírez González.